Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en el micro de Aten Capital y queremos aprovechar para mandar un afectuoso saludo a todas las trabajadoras y los trabajadores, a los comunicadores sociales, ya que ayer fue el día de la radiofonía argentina. En este micro vamos a escuchar a la compañera Rita Sosa, que nos cuenta todas las actividades que estamos llevando contra la reforma educativa y en defensa de la escuela pública. Buenos días, compañeros y compañeras de toda la provincia. Estamos en un nuevo micro de Aten Capital. Queremos contarles que estamos llevando adelante la campaña que votamos en la Asamblea contra la reforma de la escuela secundaria que intenta imponer el gobierno. En una multisectorial coordinamos acciones con otras organizaciones para informar a estudiantes y familias las consecuencias de la reforma. Esta semana realizamos una charla informativa en el CPEM 26. Contamos con la participación de estudiantes y familias de las escuelas del EP3, 5, 20, los CPEM 26, 27, 76, y junto a ellas arribamos a la conclusión que esta reforma no trae soluciones a los problemas que atraviesan las escuelas medias. Al contrario, los profundiza. Para continuar con la campaña, realizamos dos volanteadas y juntadas de firma en los trueques de nuestra ciudad. El martes próximo a las 18 replicaremos la charla en la Escuela 198. Invitamos a la comunidad a participar y a informarse porque para poder defender la escuela pública tenemos que organizarnos. La reforma la paramos entre todos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.